El río Temascatío en Salamanca es uno de los cauces más contaminados por las descargas de la ciudad industrial de Irapuato. Sin embargo, el nacimiento de este cauce es muy distinto a diferencia del tramo que atraviesa por comunidades como Cuarta Brigada en Irapuato o El Cajón y Los Prieto en Salamanca, donde el río va cargado de grasa, residuos industriales y basura doméstica. Desde Cañada de Ortega, la cuenca alta del río Temascatío es una de las áreas naturales protegidas en todo el estado de Guanajuato y para conservarlas se aplican diferentes acciones. De acuerdo al reporte del Instituto Estatal de Ecología, se realizan actualmente varias acciones para cuidar y conservar la biodiversidad en esta zona. Las acciones en cada área natural dependen de las condiciones de cada una, ya que pueden aplicarse tareas de conservación, de reforestación, entre otras. Sin embargo, esta área natural también está en riesgo. De acuerdo a la información de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, se han detectado en promedio 50 descargas que van a parar hacia el Temascatío. También los habitantes de poblados aledaños al río han denunciado en varias ocasiones la contaminación que genera una mina que descarga sus residuos hacia el cauce. Sin embargo, el Instituto Estatal de Ecología no ha recibido alguna denuncia relacionada con alguno de estos temas. En las áreas naturales protegidas y a nivel general, se tienen detectadas más de 3.000 especies de flora y fauna, la cual es superior a entidades como Aguascalientes y el Valle de México, además es similar al estado de Coahuila y Nuevo León. Con imágenes de Juan Regalado, Fátima Ortiz, Bajío TV.